... Loli, ¿podrías sintetizar en 5 minutos lo que es el sistema maravilloso? Uy, 5 minutos. Yo creo que un trabajo de 40 años en 5 minutos es imposible. Pero te puedo sintetizar las claves fundamentales de las que me he servido hoy en este... ...en este encuentro, ¿no? Y el primero he hablado sobre la consciencia de saber que solo vivimos donde tenemos los pies. A veces nos preguntan, oye, ¿dónde vives? Y digo, en Irún, en Bilbo, no, no. Allí tenemos la casa. Vivir, vivir, solo vivimos donde tenemos los pies. Si tenemos consciencia plena de que solo vivimos donde tenemos los pies y de que estamos respirando, que la respiración es la esencia de la vida, a eso hoy en día se le llama consciencia plena. Decía que hay países que en este momento quieren poner eso en la práctica, en sus empresas, que yo me imagino que es por rentabilidad. Porque toca con la escuela, toca con la salud, toca absolutamente con todo. Y que a veces estamos en la escuela mucho tiempo y hemos vivido muy poquito. Y otras veces, y dices, puedo tener 80 años de vida, decía yo, y haber vivido cuándo. Tendremos que preguntarnos, ¿de vida a vida, cuándo? Y esto lo dejaba así, vivir, vivir, porque si no, no podemos seguir hablando de nada. Esa es la clave primera. Pero luego hay otras dos claves que para mí son importantes para que el sistema se pueda desarrollar, el proyecto, y también se pueda mantener en el tiempo, porque yo creo que no es fácil mantenerse en el tiempo. Y hablaba del concepto de sistema. El concepto de sistema, bueno, nosotros decíamos, hemos dedicado 40 años a investigar sobre la práctica, a trabajar en equipo para conseguir una entidad, una escuela, un centro escolar concebido como sociedad, como sistema, como partes en interacción dentro de un todo. Eso es así. Pero no es las partes aisladas y las partes son la suma, el todo es la suma de las partes. Acordarnos de la gesta, no. Sino que son las partes en interacción, generando desde dentro, uniendo, retroalimentando, para bien o para mal, el propio sistema. Esa es una clave. Desde esa concepción, yo creo que mirando desde esa concepción, creo que es la única perspectiva que nos permite observar y valorar las partes de todo el engranaje, incluso situar la función de cada persona dentro de ese todo. Yo cuando descubrí a Bertalanfi la teoría de sistemas, siempre digo que me atrapó el concepto. Ya no puedes ver la vida ni la escuela de una manera como la veías antes. Cambia absolutamente todo. Y yo creo que también desde esa concepción, las funciones, no hay funciones mayores ni menores, sino que todo lo que realizamos son funciones imprescindibles, importantísimas, pero todas sin una que sea mayor que la otra. Cada una es importante y es imprescindible, pero todas, a mi entender, deberían ser servicios. En una estructura piramidal, eso no se ve así, pero una estructura de sistema, todos somos ese sistema, todos somos parte importante, todos incidimos, retroalimentamos el sistema. Por lo tanto, todas las funciones son importantes, pero nosotros lo que realizamos es un servicio. Eso cambia la perspectiva de todo. Y esta es una clave. Otra clave es la que también hemos necesitado 40 años para tener una escuela, concebirla como sociedad y tener una sociedad donde se pueda apreciar la coherencia entre la teoría y la práctica. La coherencia es la concepción, es la columna vertebral, es el ser del centro. Y la práctica es la forma de hacer en espacios de vida. Si esta práctica no se da en espacios de vida, ya hay una incoherencia con la teoría. Y aquí he hablado de cosas que también me parecen importantes, pero no las voy a tocar. Estos dos conceptos para mí son dos claves. Yo decía el otro día, escribía, es difícil desarrollar un proyecto, es casi imposible mantenerlo en el tiempo. Pues bien, yo creo que sin el concepto de sistema y sin buscar una coherencia constante entre la teoría y la práctica, el sistema Maraberry, yo decía que no habría llegado a su mayoría de edad y mucho menos hubiese conseguido 40 años de historia. Todo lo demás ya es la práctica como hemos hecho, los equipos directivos, las tomas de decisiones, cómo se organizan las estructuras organizativas, pero me interesa poco. Porque, bueno, también el concepto de persona, los principios, todo lo que es columna vertebral y práctica. Pero lo que de verdad me importa es que toquemos el tema que toquemos, si no queremos que esto se vaya a pique, tenemos que estar comparándolo siempre diciendo esto cabe dentro de la concepción de sistema, aquí hay coherencia entre teoría y práctica, por eso un contexto sea social, estable, complementario, busquemos la complementaridad. Yo creo que eso es la esencia de lo que quería decir hoy. Gracias. 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 Gracias.